Leer esta columna de Raimundo Rivapalacio. Raimundo Rivapalacio fue el protagonista del primer raspón en el Quién es quién en las mentiras de la semana, la semana pasada. Y publicó con todo el dolor de su corazón una columna que me parece importante rescatar porque lo que busca es desestimar, atacar, bombardear, mediáticamente hablando, el ejercicio del Quién es quién en las mentiras de la semana. Y creo que queda exhibido solito. Le está ganando el veneno a Raimundo Rivapalacio, insisto, exhibido, exhibido por mentiroso. Dice él, no engañes, señor presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará su segundo ejercicio del hinchamiento de medios y periodistas en su internacionalmente criticado top ten de las mentiras, una nueva faceta para mantener viva la mañanera y continuar en la estrategia de distracción de los temas importantes. A veces quisiera nada más después de ese primer párrafo decir, ya no hay más que decir, porque quedan exhibidos las plumas, los personajes que escriben. Dentro de esta ruta aprovecha para ajustar cuentas con la prensa independiente. ¿Cuál prensa independiente, hijos de la chingada? No seas cabrón, Raimundo Rivapalacio, tú independiente. Yo, tú tienes de independiente lo que yo tengo de astronauta, cabrón. No mames. Pero bueno, perdón. Dentro de esta ruta aprovecha para ajustar cuentas con la prensa independiente, intentar la intimidación y buscar la previa censura. Su visión del hinchamiento institucionalizado es que se trata de un diálogo circular donde solo ejerce su derecho de réplica. No es así. Su ejercicio es un abuso de poder y viola garantías individuales. Ay, ponte rodilleras, cabrón, cuando te tires al suelo como víctima. El presidente camina hacia una condena internacional por atacar a la prensa y coartar la libertad de expresión. No, cabrón. La libertad de expresión no es libertad para decir mamadas y mentiras. Él dice lo contrario, asesorado por su vocero Jesús Ramírez, inventor del cuestionado Top Ten por estigmatizar a prensa y periodistas. El presidente sabe muchas cosas que no son ciertas, lo cual le ayuda en la plaza pública, pero no mucho más allá. López Obrador defiende la mañanera como un espacio de su libertad de expresión para decir lo que quiera. Sin embargo, como argumentó Mercé Barceló en un libro sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho que no todos pueden ejercer del mismo modo. No todos los titulares del derecho a la libertad de expresión tienen el derecho a expresarse con la misma libertad, dijo. La posibilidad de ejercer el haz de facultades que contiene la libertad de expresión como derecho en principio se reduce en ocasiones o se amplían otras en función de quién sea su titular. El lado sitúa a los periodistas, quienes por razón de su profesión gozan también de mayores garantías que el resto de los ciudadanos en el ejercicio de la libertad de expresión. Porque si bien se puede alegar que no son distintos al del resto de los ciudadanos, también es cierto que el valor preferente de la libertad de la información alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de opinión pública que es la prensa. Pues muy profesionales algunos de ustedes no son cabrones porque publican noticias falsas. Así que no me venga con sus mamaditas, don Raimundo Rivapalacio. ¿Y sabe qué? Ahí la dejo. No es defensa del presidente, carajo. Es defensa de la verdad. No puede ser posible que yo, como comunicador, como periodista, como comentarista, como lo que usted quiera, defienda a aquellos que defienden su derecho a mentir. No, no y no. Don Raimundo Rivapalacio, por mí vaya chingue a su madre. Voy a la pausa comercial, ya me encabroné. Y regreso, regreso para hablar de otros cabrones que andan desatados. Ya Broso le llamó pendejo al presidente. Ah, pero no hay libertad de expresión en nuestro país. No me cree. No se vaya. Regreso.